Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que, al suscribirte, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y me estés apoyando mucho. También te digo que estés al pendiente de la comunidad, ya que siempre suelo publicar cosas ahí. Gracias. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rolox. En el día de hoy estamos aquí con lo que justamente el hub del evento de Metaverse Challenge. Y el día de hoy estamos aquí para traer varios vídeos del tema de cómo conseguir diferentes ítems en diferentes juegos. Pero bueno, solamente vendría a decir aquí en esta introducción pequeña que no estoy haciendo como normalmente, con todos los vídeos de los vídeos diarios, prácticamente que estén al pendiente de mi grupo de Discord, ya que cuando yo esté subiendo los vídeos, yo estoy ya no va a notificar algunos de vídeos que voy a subir más de 3 vídeos. En el caso, como les digo, YouTube no va a notificar algunos y es ahora de que prácticamente se pierda visibilidad. Entonces les digo que estén en mi grupo de Discord, pero que puedan estar enterados de qué hora voy a subir cada vídeo, también porque hay algo que notifican. Si necesitan ayuda con el evento, cualquiera de estos vídeos pueden estar subiendo el evento, porque no sé, algún juego no les corre, les da flojera, o no tienen, o están ocupados, tienen clases. Entonces solamente vayan a mi servidor de Discord, que después de seguir varios vídeos, voy a estar ayudando a varios suscriptores a conseguir ítems de algunos juegos. Así que bueno, como dije, nada más. También les digo que estén suscritos con la campanita activada para que no se pierdan ningún otro vídeo que notifique en YouTube. Así que bueno, gente, ahora sí, comencemos con el vídeo. Y bueno, veo que te quedas de sin internet. ¿Quieres sentarte aquí al costado? Pero, creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este vídeo, te recomendaría una página muy segura para comprar tus Robux cuando llegue tu internet. Y bueno, y sí, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Robux en Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tus Robux de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabéis cómo comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice cómo comprar y te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Producirán expandiendo en más países. Así que si es que llegó tu internet y el vídeo ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el vídeo. Y bueno, gente, ya estamos aquí con lo que es justamente en el último juego del día de hoy. Ya sé que dije que iba a subir 6 vídeos, pero realmente no me alcanzó el tiempo. Pero bueno, estaríamos acá. Ahora lo que debemos hacer es hablar con esta persona de aquí, este campesino. Bueno, esta persona del futuro que nos dice que si prácticamente necesitamos conseguirlo, que serían un total de 3 oros. Que serían como 3 tipos de desastres. En el cual prácticamente vamos a poder abrir esta cosa de aquí que sería como una máquina que nos va a dar el cofre. En este caso, mucho más me va a preguntar, vale, necesitamos un mapa específico o cosas así para poder conseguir el oro. Y sinceramente no, el oro es bastante fácil de conseguir. Aquí les voy a explicar más o menos cómo se consigue. Lo primero que debemos hacer para poder conseguir lo que sería este oro, lo que debemos hacer es sobrevivir normalmente a lo que sería un ataque. En este caso, cuando sobrevivamos a este ataque, debemos esperar hasta la segunda ronda. En la segunda ronda, más o menos, como ya van a estar viendo justamente ahora, va a aparecer lo que sería un coso en el que nos va a decir que va a salir un oro. Y que nosotros lo podemos agarrar. En este caso, prácticamente lo que nosotros vamos a hacer va a ser agarrar y ahí prácticamente vamos a ir pudiendo conseguir lo que serían estos, ¿cómo se llama? Esto solo podemos ir consiguiendo lo que serían 3. Esto, como digo, no son aleatorias, va a ir saliendo según tú vayas consiguiendo lo que sea cada cosa, ¿ok? Como digo, esto va a salir según tú cada oro vayas consiguiendo. Esto, como digo, también sale desde la nube hasta el de abajo que se ve como un diamante, quiero decirlo así, ¿no? Pero bueno, como dije, nada más lo que tiene que hacer es sobrevivir 3 veces. Bueno, tiene que sobrevivir a 3 mapas en los cuales van a estar en los orbs. Y en esos orbs prácticamente lo van a poder conseguir y así van a poder conseguir el evento. Así que les voy a dejar una cámara rápida de lo que conmigo que consigo los orbs, que sinceramente es bastante fácil para mí. A partir de ahí sí es difícil porque no tenemos el mapa. También saludito a los suscriptores que estuvieron jugando conmigo en este mapa que me encontraron. Porque yo solamente conmigo un mapa aleatorio desde el hub y dije, bueno, voy a grabar de otra vez. Porque ya no tenía ganas de grabar, pero dije, bueno, eso es el cuarto vídeo al menos. Pero bueno, ahora sí, vamos con la cámara rápida. Recomen también de que prácticamente si necesitan ayuda con este evento, con cualquiera de las cosas del evento del, bueno, del Metaverse Challenge. O si necesitan los lanzadores, o sea, necesitan, como digo, la historia de los lanzadores, el BP o el lanzador Star. Y también de mi grupo de Discord, ya que voy a estar avisando cuando esté cuando me bajan mis títulos de los Stars. O cuando yo esté repartiendo el cofre verde, creo que es, del MVP. Así que, como digo, está dependiendo de mi grupo de Discord, en el ayudo de evento voy a avisar todo. Así que, nada más, el link de mi servidor de Discord en el primer comentario fijado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!